Me miraste y te miré, temblé, temblé, con tus ojos conecté, temblé, temblé, suavecito al oído fue que yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver. En toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chula buen mundo por tres, me enamoré, me enamoré. En toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chula buen mundo por tres, me enamoré, me enamoré. ¿Cómo te llaman, mamita linda? ¿Cómo te llaman, cosita buena? No te conozco pero sé que esta vez la pegué, ya gané, tú lo sientes y yo también, una vibra chévere. No le pongas freno que no pares, no te quite, dale, dale. Fue instantáneo, me miró, vino a hablarme claro y de frente, instantáneo, se pegó, me dijo dale, dale, buena suerte. Suavecito al oído fue que yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver. En toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chula buen mundo por tres, me enamoré, me enamoré. En toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chula buen mundo por tres, me enamoré, me enamoré. ¿Cómo te llaman, mamita linda? ¿Cómo te llaman, cosita buena? Me miraste y te miré, temblé, temblé, con tus ojos conecté, temblé, temblé, suavecito al oído fue que yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver. En toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chula buen mundo por tres, me enamoré, me enamoré. En toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chula buen mundo por tres, me enamoré, me enamoré. ¿Cómo te llaman, mamita linda? ¿Cómo te llaman, cosita buena? No te conozco, pero sé que esta vez la pegué, ya gané, tú lo sientes y yo también, una vibra chévere, no le pongas freno que no pares, no te quites, dale, dale. Fue instantáneo, me miró, vino a hablarme claro y de frente, instantáneo, se pegó, me dijo dale, dale, buena suerte. Suavecito al oído fue que yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver. En toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chula buen mundo por tres, me enamoré, me enamoré. En toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, en chula buen mundo por tres, me enamoré, me enamoré. ¿Cómo te llaman, mamita linda? ¿Cómo te llaman, mamita linda? ¿Cómo te llaman, mamita linda? ¡Gracias! Celebrate Celebrate Good times Come on Let's celebrate There's a party going on right here A celebration To last throughout the years So bring your good times And your laughter too We gon' celebrate Your party with you Come on now Celebration Let's all celebrate And have a good time Celebration We gon' celebrate And have a good time It's time To come together It's up to you What's your pleasure Everyone Around the world Come on It's a celebration 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 Gracias.